el juicio buenos días hoy vamos a dar una charla sobre el juicio en el judaísmo dentro de unos días el primer día del mes de Tishrei que viene a ser el primer día del año judío del calendario judío conmemoramos dos cosas, conmemoramos la creación del mundo no hay tanto que conmemorar pero conmemoramos nos dedicamos a hacer una especie de Dios hace el juicio es decir, está escrito nuestros sabios de que el día de Rojo Chanel el primer día del año Dios juzga a todas las criaturas del mundo una pregunta es para que hacer un juicio, que gana Dios haciendo juicio, Dios nos es decir, un juicio el juez hace juicio para saber cuál es la verdad pero teóricamente esa verdad para Dios es sabida antes de hacer el juicio ya sabe cuál es la verdad sabe que hicimos, que pensamos, que dijimos, que hacemos todo entonces quiere decir que el juicio no es para el juez el juicio es para el juzgado es decir, para la persona que está juzgado en el juicio él necesita que haga un juicio para que esa persona necesita que haga un juicio no para saber la verdad ¿por qué? porque si cada uno de nosotros hace la cuenta bien, bien de cuánto cuántas veces fue por la por la sed divino por el sender divino cuántas veces no pienso que no combina hacer la cuenta pienso que nosotros muchas veces faltamos a nuestra misión y pecamos con Dios entonces el porqué del juicio es para nosotros pero no para saber la verdad sino para ser sinceros con nosotros mismos es decir para poder llegar a retornar a Dios y como en las computadoras es lo que se llama restart uno aperta un botón y la computadora empieza a hacer de vuelta todo como que nace de vuelta el primer día del año todo el mundo todas las criaturas del mundo tanto sea animales vegetales hombres especialmente reciben la fuerza para todo el año que viene ahora recibimos fuerza el año pasado hicimos con esa fuerza vivimos comimos sentimos amamos odiamos pegamos matamos avanzamos hicimos cosas para bien y para mal para saber que dignos somos de recibir para el año que viene lo que necesitamos hace falta ser sinceros con uno mismo y por eso uno hace el juicio el juicio lo hace Dios no para él sino para nosotros para que nosotros seamos sinceros con él nosotros también tenemos que hacer un juicio tenemos que reflexionar qué hice este año qué quería hacer qué programé de hacer y qué hice qué programé pensar y qué pensé y si uno sabe qué es específicamente lo que él hace lo que él hizo y sincero con sí mismo sabe cuál es la brecha que se abrió entre lo que él pensaba que iba a ser y lo que hizo entonces esta época la época de antes del fin de año especialmente el fin de año es la época en la que nosotros recapacitamos qué es lo que deberíamos hacer y lo hacemos y es decir intentamos otra vez hacer mejorar nuestras acciones mejorar nuestros sentimientos mejorar nuestras palabras y eso nos va a provocar no nada más recibir todo lo que necesitamos para el año que viene sino también vivir una vida una vida que uno no se miente a sí mismo una de las peores enfermedades de la persona es cuando una persona se miente a sí mismo y se piensa de que no está enfermo médicamente comprobado de que una persona que sabe que está enfermo asume que está enfermo tiene más posibilidad de curarse que una persona que piensa que es lo más normal del mundo tener 40 grados de fiebre y titiritar así todo temblando no una persona que sabe que está enfermo cualquier enfermedad tiene más posibilidad de curarse especialmente en enfermedades que tienen que ver con cosas psicológicas o cosas emotivas entonces cuando nosotros nos acercamos para el fin de año y hacemos un somos sinceros con nosotros mismos hacemos una cuenta qué hicimos qué no hicimos qué deberíamos hacer qué no alcanzamos a hacer qué no quisimos hacer al final que pecamos que no pecamos al hacer toda esa cuenta una persona dice bueno la verdad este año no me comporto tan bien el año que viene me voy a comportar de manera mejor voy a hacer algo mucho mejor voy a actuar de manera mejor y eso me va a provocar les va a provocar a cada uno de nosotros vivir una vida más íntegra y cambiar cambiar nuestros caminos para bien mejorar año por año Dios nos está pidiendo que nos mejoramos totalmente 180 grados de un año al otro pero Dios quiere vernos que nosotros nos esforzamos a adelantar quiere vernos adelantando un paso, otro paso, otro paso, otro paso cada vez un poco más y eso es factible con la condición de que la persona sea sincera vamos a decir por ejemplo en un país en el cual no se paga impuestos nadie paga impuestos todos mienten a las al gobierno nadie paga impuestos pero hay una sociedad de personas son socios pero no pagan impuestos o mienten y demás una vez por año ellos si deben hacer la cuenta en serio entre ellos no para pagar impuestos sino para saber cómo dividir las ganancias es decir, entre ellos no se mienten si también la gente que miente hace falta de vez en cuando no mentir es decir, parar y decir bueno, ahora quiero ver dónde estoy cuánto alcancé a robar es decir, cuánto alcancé a tener y no para decirle a alguien sino para decirle a mi socio para repartirme a mí mismo aunque sea una persona que no tiene socios él quiere ver si adelantó o no adelantó cómo hace hace una cuenta de cuánta cocaína tiene en el depósito cuántas cuántas anfetaminas tiene en el depósito cuánta bebida alcohólica pudo llegar a contrabandar cuántos demás dramas sociales y no permitidos hizo y después de hacer la cuenta dice bueno yo soy un mafionero yo soy un gran mafionero soy un súper mafionero cómo sabe y tiene que hacer la cuenta lo mismo acá dijeron nuestros sabios algo muy importante muy muy interesante dijeron así de que el ladrón vamos a decir que yo entro a una casa a robar no yo una persona que entra en la casa de otro a robar ahora él cuando está escondido esperando que todos se duerman bien 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 profundo para poder llegar a robar dicen nuestros sabios qué es lo que hace cuando está esperando que todos se duerman qué es lo que hace reza los sabios dijeron en arameo el ladrón cuando está escondido esperando que todos se duerman qué es lo que hace reza a dios qué es lo que le reza que sea por dios que se duerman bien profundo que no me escuchen que no se despierten ni de casualidad que pueda llegar a robar que encuentre donde escondan el dinero que el perro no ladre que puede llegar puede salir de acá con un buen botín de cierta manera también yo y también ustedes todo lo de humanidad hacemos exactamente lo mismo rezamos a dios que nos dé nos dé vida nos dé salud que nos saque los problemas económicos y financiales y sociales y militares y demás y nos dé todo lo que necesitamos y qué hacemos con lo que dios nos da no siempre hacemos el bien y no siempre hacemos todo lo que deberíamos haber hecho bien y siempre pecamos es decir nosotros rezamos para para poder seguir robando a dios es decir para no usar las cosas que dios nos dio para el bien es una especie de robo ese robo hay que tratar de no robar es decir uno tiene que tener interés y tener la la integridad decir no yo no quiero robar puede ser de que de vez en cuando me salga un robo pero yo no quiero robar como persona no quiero robarle a dios nada yo necesito de dios tal y tal cosa y bueno quiero que dios me lo de y espero hacer con eso el bien y ese bien es para todos y espero de que de hacer las cosas buenas para dios según la vista divina hacer el bien con mi familia hacer bien conmigo primero mi familia con mi ciudad con mi país con mi nación con el mundo entero con la creación divina hacer el bien a todo lo creado animales vegetales hombres mujeres niños lo que sea tierra no arruinar la tierra que dios nos dio entonces hace falta una vez por año hacer esa cuenta una vez por año decir bueno yo vamos a hacer una cuenta no para él él sabe toda la cuenta no hace falta no necesita citar un día para hacer una cuenta él la tiene contada cada segundo tiene la cuenta de que en qué situación estamos el hombre necesita hacer la cuenta para él mismo para para mejorar sus acciones si mejoramos nuestras acciones si dios quiere vamos a poder recibir todo lo que necesitamos para poder robar a dios cuanto menos posible no quiero que robamos pero es algo sabido dios sabe que lo roba pero dios con todo eso nos da nos sigue dando nos sigue dando para que para que nosotros nosotros retornamos a él no para él no nos obliga a retornar nosotros podamos retornar a él y hacemos una cuenta bueno robé demasiado vamos a hacer algo bien quiero hacer algo bien con lo que dios me da dios me dio una fortuna pero mucha gente que no tiene para comer por ahí conviene dar un poco de mi fortuna a esa gente por ahí si puedo en vez de darle tratar de sacarlos del círculo vicioso de la pobredad conseguir algún trabajo en maimonides en su gran obra alágica monumental escribo de que hay ocho niveles de caridad la caridad más alta la caridad más alta es conseguir un trabajo al pobre sacarlo del círculo vicioso como decía Confucio en vez de darle pescado al pobre dale una caña y enséñale a pescar para que pueda salir y si esa persona sale y yo puedo con un pequeño esfuerzo con lo poco que tengo dar algo al que tiene menos que yo dar una opción de salida el mundo va a avanzar es la pobredad no es un decreto celestial hay pobres y la obligación de cada uno de nosotros tanto sean millonarios no soy millonario tanto una persona que es millonario o una persona que no tenga dar al que tiene menos hacer el bien al prójimo hacer el bien y usar lo que Dios nos da cada año para ser cada año un poquitito mejor un poco mejor uno de los más grandes instituidores del movimiento jasidico se llamaba el rabi Levi Itzhak de la ciudad de Berzichev una persona muy muy especial él dijo una vez que cuando se va a dormir trata de hacer una especie de reflexión que es lo que hice que pequé, no pequé todos los días entonces él, bueno, se fue a dormir y le digo bueno ahora quiero ver una reflexión que hice hoy, que no hice hoy y la verdad pequé acá no me porté bien acá y la verdad falté acá y podía haber hecho un poco mejor acá me hice la cuenta, bueno se durmió después se levantó y dijo una pregunta se autopreguntó lo mismo dijiste el día anterior es decir, en la noche anterior también hiciste la cuenta y llegaste a la conclusión de que faltaste también entonces para qué hace falta es una especie de... estás repitiendo, repitiendo los pecados y repitiendo nada más tus acciones que son faltas se volvió a dormir después se levanta y dice no ayer dije eso hoy a la noche hace una hora dije lo mismo pero mañana no es decir la decisión el pecarnos el volver a Dios no significa no pecar significa una decisión de que pienso y hago lo posible para no pecar y si peco, peco y tengo que volver a Dios tengo que volver a pensar en Dios y volver a pedir su perdón y aceptar para mi futuro no volver a pecar y esa vida cotidiana de la cual uno se... se... vive tratando de vivir una... una vida pegada a Dios es un... un tesoro divino una opción divina que Dios dio a todos los miembros de la humanidad a cada uno de nosotros cada uno con su precepto con su buena conducta puede llegar a ser bien que tengamos un buen año físico y espiritualmente que... todo lo bueno es Dios nos dé y llegamos a la salvación de toda la humanidad y como dijo uno de los más grandes alumnos de... de un sabio llamaba el Gaon de Vilna dijo así de que la redención del mundo mientras... mientras haya... un gusano que está apretado por una piedra a un metro y medio de profundidad de... 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 de un lugar y no pueda pasar porque... está apretado ¿eh? todavía la... la creación no está íntegra es decir la salvación del mundo no es que yo me salve o mi pueblo se salve o la humanidad se salve ¿no? la salvación del mundo es que el mundo esté todo para bien esté todo... como se dice... balanceado y avanzando para bien con la presencia divina que tengamos un buen año todos hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos lo que sea que podamos ir saber cuál es el camino de Dios que podemos ir por su camino que sepamos reconocer en que pecamos y sepamos hacer las cosas cuanto más bien mejor para todos buen año